Hola niños y niñas, yo soy Lorenzo, el rey de la selva, y hoy les voy a presentar a las vacas. Las vacas son unos animales de color blanco, negro, gris o rojizo, que pueden medir hasta metro y medio de altura. Las más famosas tienen la piel blanca con manchas negras. Un dato curioso es que las manchas de las vacas nunca son iguales. Todas tienen dibujos diferentes, sí. Las vacas pueden dividirse en dos grupos. Las lecheras, que nos dan leche que tomamos a diario, y las de carne, que nos dan carnes rojas. Son muy importantes para los humanos, porque pueden producir hasta cien vasos de leche al día, sí. Es por eso que los hombres las cuidan en granjas. Se alimentan de hierbas, pasto y cereales, como arroz, maíz, trigo o cebada. Los bebés de las vacas se llaman terneros, y los machos se llaman toros. Ahora que conocemos a las vacas, ¿qué les parece si probamos nuestros conocimientos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Intentemos responder las siguientes preguntas. Las vacas, ¿pueden tener la piel blanca con manchas negras? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Buen trabajo! La respuesta correcta es sí. Las vacas más conocidas tienen la piel blanca con manchas negras. Las manchas de las vacas son todas iguales. ¿Sí o no? ¡No! ¡Muy bien! La respuesta correcta es no. Todas las manchas de las vacas son diferentes. ¡Sí! Las vacas dan leche, sí o no. ¡Sí! ¡Bien! La respuesta correcta es sí. ¡Excelente! Las vacas nos dan gran parte de la leche que tomamos todos los días. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Las vacas se alimentan de plantas y cereales? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Bien! La respuesta correcta es sí. Las vacas se alimentan de hierbas, pastos, cereales como arroz, maíz, trigo o cebada. Y por último, la última pregunta para ustedes niños. ¡Prepárense! ¿La pareja de la vaca es el toro, sí o no? ¡Sí! ¡Bien! La respuesta correcta es sí. La pareja de la vaca es el toro. Y a los bebés los llamamos terneros. ¡Qué lindas son las vacas cuando las vean pasar! ¡Moviendo su colita me saludan sin cesar! Y esa vaca es muy lechera, porque alimenta a sus crías y a quien quiera. ¡Ay! Y esa vaca es muy coqueta, cuando camina va sonriendo muy contenta. ¡Qué lindas son las vacas cuando las vean pasar! ¡Moviendo su colita me saludan sin cesar! Y los terneros están contentos porque las vacas dan su leche todo el tiempo. Y ese pasto que ellas comen hace que salga rica leche nuestro alimento. ¡Qué lindas son las vacas cuando las vean pasar! ¡Nos dan leche y queso que alimentan de verdad! ¡Qué lindas son las vacas cuando las vean pasar! ¡Moviendo su colita me saludan sin cesar! ¡Con el gran toro! Las lindas vacas y los terneros, la familia está completa. Van por el campo y van pastando, mueven su cola porque están muy animados. ¡Qué lindas son las vacas cuando las vean pasar! ¡Nos dan leche y queso que alimentan de verdad! ¡Qué lindas son las vacas cuando las vean pasar! ¡Moviendo su colita me saludan sin cesar! ¡Qué lindas son las vacas! ¡Buen trabajo! ¡Eres un experto en vacas! Y por supuesto, con estos programas serás un experto en animales. Espero que te hayas divertido conociendo a las vacas. ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Adiós!